Vengo acá, acabo de darme un baño para acostarme a dormir, ¿me entendés?, y mañana a seis de la mañana voy a estar despierto porque van a venir a buscarme gente para llevar los sobres, para llevar votos y para ubicarlo en la escuela en la cual ellos se comprometieron. Esa es mi vida. Estoy no ando muy bien de salud. Hace 15 o 20 días que no me siento bien. Hubo un debate que organizó la Gaceta, la cual quiero felicitarla, también junto con Canal 8. Estaba enfermo. Fui solamente para cumplir, no sé si me dé tal invitación, pero no me siento bien. No me siento bien porque tengo un agotamiento físico grande. Todo el peso muchas veces lo llevo yo en la capital. Lidero un frente progresista, de avanzada y en la cual todas las cosas recaen para todos. No sé si me entendés. Tengo más experiencia, tengo más edad y muchos años de unas elecciones. Esta noche con Alejandro Alena y Polito Origoje. Y para decirle que estoy cumpliendo con un mandato democrático y para fortificar el sistema democrático. Soy un sobreviviente de la dictadura militar. Imagínate cómo yo me voy a sentir cuando cuando tenga que ir a votar un día domingo después de año de dictadura militar en la cual estuve preso. Me pusieron bomba. Entonces esto es lo que aspira un político el día de las elecciones, más allá del resultado. Mañana a las 6 y media me voy a levantar a las 7 y ya va a estar en el local del partido para distribuir los fiscales correspondientes. Y donde me pidan a mí voto, estaré a un auto a la puerta para llevar a la escuela que necesitamos votos. Esa es mi vida mañana. Te digo con toda honestidad, tengo un agotamiento físico, no tengo muchas veces hambre, mientras después siquiera para comer algo, yo creo que pienso en las elecciones. Después a las 6 de la tarde descansaré, vendré acá a casa y acostaré para el otro día.